Y bien, chicos, en este momento ya comencé a grabar este video. Lo van a encontrar ahí en el Teams para que lo puedan descargar. Bien. Hasta el momento, esta es la plantilla que tenemos. Sí, un formulario de contacto. En la parte inferior tiene un botón que dice limpiar campos para que cuando limpiemos el campo nos redire. Perdón, nos borre todo lo que hayamos escrito. Y tenemos un botón que dice enviar, que este nos tiene que mandar a la segunda pantalla. ¿Sale? Entonces, hasta el momento, este es nuestro archivo XML que corresponde a todo esto que está aquí. Y bien, tenemos también el archivo de strings donde hemos establecido todos los textos que estamos agregando, tanto como de tipo height, como de, bueno, como IDs. No, IDs, ¿no? Como textos que se van a colocar en botones y en el, en los textview. ¿Sale? Después tenemos el main activity donde ya hemos vinculado el, este mensaje que, bueno, básicamente sería este. Pero ahorita vamos a agregar todos los demás y crear la función de limpiar campos. ¿Bien? Entonces, hacemos lo siguiente. Agreguemos un nuevo método que se llame public void. Limpiar campos. O limpiar formulario. Entonces, siguiendo la misma temática que, que tenemos aquí. Realmente, bueno, a mí me agrada más, este, colocar el new view y todo eso. Pero lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, vamos a, a, pues, a colocar todos los, todos los componentes. Es un, ¿cómo se llama? Es un ET, edit text. Sí. Que se llama, según el XML, este mensaje, este asunto, este email, este nombre. ¿Sale? Agregamos aquí este nombre. Igual a find by id r.id. r.id, punto, et, nombre. Ahora, como son varios elementos, los podemos separar así. Después vamos con el ET, este, email, igual a find, find, view by id, r.id, punto, et, email. Luego, agregamos el siguiente elemento, que es et, asunto, igual a find, view by id r.id, punto, et, asunto. Y vamos con el último, último, et, mensaje. Bien. igual a find, view by id. Y colocamos aquí r.id, punto, et, mensaje. ¿Sale? Pondré como al final, y ya quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todos estos? Pues, simplemente los vamos a limpiar. Cuando se ejecute, el, o se le da el botón de limpiar formulario, entonces, lo que va a suceder es que, todos estos campos, se van a setear en, en fasión. ¿Sí? Entonces, et, et, et nombre, empezamos con el nombre, igual al punto, set, text, no, et nombre, punto, set, text, y listo. Et punto, perdón, et, email, punto, set, text, y ya, et punto, perdón, et, que es asunto, punto, set, text, y listo. Y terminamos con, et mensaje, punto, set, text, y ya. ¿Sale? Entonces, estos ya quedaron, ya está, eh, por aquí tenemos, alguno, a ver qué nos dice, ok, que lo, renombremos, pero no está funcionando, ahora, vamos a vincular, aquí en el, activity main, punto, xml, el, este, el método, de limpiar formulario, con el botón, este de limpiar campos, entonces, me voy a los atributos, aquí, voy a, dejarlo solo en diseño, selecciono el, 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 el botón, me voy a los atributos, y en los atributos, debo tener aquí, en un clic, si, el de limpiar formulario, y listo, ahora voy a, ejecutar la aplicación, para probar esa función, ok, ahora voy a escribir, el de limpiar, el de limpiar, el de limpiar, arroba, punto com, asunto, mensaje, y aquí pongo, hola, y, pues, pues, cuando, escriba eso, y le de limpiar campos, entonces, tiene que limpiar todo, claro, que sí, Shade, ahorita, la, bueno, mando lo que tengo, de hecho, en este momento, estoy grabando, para que ya se queden con el video, si, este, no hay problema, ahorita se los mando, sale, y bien, ya nos está funcionando, el, el botón de, este, de limpiar campos, ahora, que es lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es, programar estos campos, para que nos mande, la información, acá, sale, entonces, nos pasamos aquí, minimizamos esto, vamos al mainactivity.java, y aquí dentro, vamos a agregar, todos estos campos, los campos, prácticamente, son igualitos, eh, bueno, los ponemos aquí, sale, y ahora, comenzamos, el, este, bueno, vamos a tener que crear, varios strings, eh, sería, string, nombre, string, email, punto, tu string, en la parte superior, STNOMBRE sale después string ASUNTO igual a este asunto después este este asunto es un GETTEXT .toString y vamos con el este perdón string punto string 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 mensaje igual a este mensaje .getTEXT .toString ahora vamos a concatenar todos esos mensajes aquí bueno ah ok mi intent se llama mensaje vamos a pasarlo a recibir perdón enviar enviar mensaje sale este ok entonces aquí se va a llamar enviar mensaje y bien entonces aquí creamos una vari la misma que teníamos que era message igual a que a vamos a concatenar nombre sale perdón era este vamos a escribir aquí nombre más nombre más entonces aquí vamos a escribir este email y aquí agregamos una diagonal invertida en email más email más agregamos aquí una diagonal invertida ahora vamos con el asunto ok terminamos con el asunto agregamos la variable asunto y terminamos con el este el mensaje más mensaje y listo entonces mandamos a través de un put extra realmente aquí ya no se va a llamar mensaje se va a llamar enviar mensaje todo lo que tenemos aquí este y bien eso es todo que lo que tenemos que hacer del otro lado pues simplemente recibir el mensaje que estamos mandando desde la otra pantalla más o menos así sale este aquí voy a agregar otro otro textview que se llame mensaje recibido entonces me voy aquí al diseño aquí tengo este en donde se va a recibir el mensaje y agrego un textview que se llame mensaje recibido o resumen mejor resumen del mensaje creo un nuevo string me paso al activity main punto perdón activity display message este desde el código aquí voy a poner es un arroba string resumen voy a colocar un size de 30 sp verifico cómo se ve listo y ahora este también le voy a cambiar alguna otra cosa por ejemplo el color para que se vea igual que el otro que es un primary color primary creo que es este sí creo que sí creo que es el primario oscuro me paso el código primary dark ok es ese muy bien ahora cuando ya ejecute la aplicación aquí en en el emulador pues ya tiene que funcionar vamos a revisar formulario de contacto tu nombre edgar edgar arroba mail.com asunto saludo y este hola este es un mensaje de prueba para verificar la funcionalidad del intento obviamente esto tenemos que bueno modificarlo todavía porque se está recorriendo no debería ser eso le damos en enviar y listo sale eso es lo que tenemos que hacer lo que tiene que salir bien ahora este pues se los comparto a ustedes para que ya lo tengan bien listo chicos hasta aquí dejo esta grabación este pues ya les se los dejo a ustedes bien Gracias.